Hola, hoy te mostraré cómo armar una escena de Pascua en Foamy 3D. En el paquete encontrarás todo lo que necesitas. Lo primero que haremos es remover el sobrante de nuestra base. Después colocaremos nuestro conejo de Pascua en el primer orificio. Después colocaremos la pieza en forma de arbusto frente al conejo de Pascua. Removeremos el sobrante de nuestros arbustos. Después colocaremos dos piezas en forma de flor en cada arbusto. Y así iremos decorando nuestra escena de Pascua. Después ensamblaremos nuestros arbustos en nuestra base. Así como te lo estoy mostrando. Después colocaremos las piezas en forma de huevo de Pascua en nuestra base. Después colocaremos las piezas que traen pegamento en forma de huevos de Pascua y zanahorias. Las pegaremos en la pieza en forma de grama que está frente a nuestro conejo de Pascua. Y para finalizar pegaremos las partes pequeñas en forma de huevo de Pascua en la parte de enfrente de nuestra escena. Y para finalizar pegaremos las piezas en forma de huevo de Pascua. Y listo, así quedó nuestra escena de Pascua en Foamy 3D.